Pues aquí andamos de nuevo. Se valería, ¿qué tal? Estamos aquí en otro... En otro vídeo. Linuxero. Soy Yoyo Fernández. Yoyo 308 en Twitter. Y aquí me tenéis para comentar cuatro cositas. Estoy en Fedora, pero no voy a hablar de Fedora. Pero bueno, para que veáis que estoy en Fedora. Bien. Ya sabéis, Fedora y Debian son mis dos distros actuales. Vamos a cerrar por aquí. Hoy quería hablar de Manjaro. Es una distro que yo usé hace muchísimo tiempo. Uso de vez en cuando, pero hace años la tenía continua, la tenía fija. Yo conocí a Manjaro en sus inicios. Incluso, inclusive, llegué a colaborar en la primera Manjaro, las primeras Manjaro, cuando se instalaban tipo Arch. Y llegué a colaborar con las traducciones de utilizador Zelen. Así que bueno, he visto el lanzamiento de la nueva versión 21.2 y me ha dado morriña. Me ha dado morriña de Manjaro. Me ha dado morriña de probarla. Aquí tenemos el artículo de Muylinux 21.2 Trae el kernel 5.15 y muchas cosas interesantes. Como siempre, Manjaro es una de las distribuciones Pac-Man e inclusive distribuciones en general más, digamos, más punteras. Bueno, 5.15 LTS también se puede instalar 5.4 y 5.10 LTS. Ya sabéis, desde la aplicación del gestor de kernel de Manjaro, etc. Las ediciones de siempre oficiales. Genome con 41.2 Plasma con 5.23 y XFCE con 4.16 Yo usé mucho tiempo Manjaro XFCE en mis tiempos de juventud. Y me ha dado morriña evidentemente pues he puesto la XFCE Podéis ir a manjaro.org y ahí la descargáis ¿no? Tienes la 21.2.0 XFCE La KD Plasma y la Genome Genome Ok Las tres versiones ediciones oficiales de Manjaro Pues vamos al lío Vamos al lío Venga Yo la he instalado en cajas Es un software de virtualización que a mí me va muy bien bastante bien Mejor que Virtualbox que ya no uso hace bastante tiempo Vamos a abrir cajas Ay señor Llévame pronto Bueno Vamos a darle aquí a iniciar Manjaro La he instalado hace unos minutos y no la no la he tocado Ni la he tocado ni me he tocado instalándola las dos cosas Bueno Esperamos pacientemente que inicie Aquí la tenemos ya Yo yo Le he puesto de nombre Mancaja Manjaro y Caja ¿Entendéis? Mancaja Que suena a Caja de Ahorros Provincial Mancaja Unicaja Caja Rural Mancaja Tu caja de Ahorros Rural Venga ¿Cuál contraseña le he puesto? Taka 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 Siempre le pongo las mismas Taka 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 Aquí tenemos ya a Manjaro en una en una cajas ¿Ok? Y bueno tenemos vamos a poner la pantalla completa como es debido y lo que voy a hacer es ver aquí que pone por aquí Bienvenido a Manjaro gracias por unirte a esta comunidad nuestra comunidad señor Cuesta váyase Nosotros los desarrolladores de Manjaro esperamos que disfrutes usando Manjaro es que está el texto cortado se ve que será cosa de cajas ha hecho ahí antes un relámpago raro Bueno aquí tenéis los típicos enlaces en la aplicación de bienvenida voy a ponerme a la web un poco para abajo para que veáis las notificaciones que están saltando ahí arriba ok venga muy bien el típico los típicos enlaces de mi información wiki foros discover software lista de correo aplicaciones participa con nosotros desarrollo y donar veis que también me sale un mensaje de hay 12 paquetes de idiomas disponibles yo creo que le podríamos picar ya a ver si me salta el tema si no pues estar aquí abajo evidentemente y luego ya la vamos subiendo ok esto lo cerramos porque ya tenemos conocida a Manjaro Manjaro realmente la versión XFC va avanzando va cambiando el tema sobre todo de de manera interna porque un XFC es un XFC así que lo que podemos hacer es cambiar el aspecto ponerlo bonito estilo Macos estilo Windows estilo no sé qué estilo no sé cuánto pero luego lo que de verdad importa es el interior ¿no? perdón así mejor quitar la ganancia del micrófono cuando se tose ¿verdad? bueno decía que que no sé porque siempre cuando grabo siempre me pasa cuando no grabo no toso y fijaros que ya llevo casi la botella de agua entera pero me pasa siempre no sé es algo que me pasa bueno decía que por el exterior vemos una XFC toda vida fondo de pantalla ni fun y fa personalmente no me mola pero bueno tampoco es que digamos son los fondos que pone plasma tan feo pero bueno que ni fun y fa bueno vamos a a ver antes que nada primero que todo primero que nada vamos a ver aquí tenemos el aviso de que hay actualizaciones yo siempre suelo actualizar desde la terminal pero podríamos actualizar desde aquí ¿no? desde la aplicación de Pamac que me parece una auténtica maravilla una auténtica delicia ¿no? lo que sería la aplicación de Pamac ya sabéis esta interfaz gráfica para Pacman de la gente de Manjaro y aquí veis que bueno no pone la versión anterior y la versión a la que se va a actualizar etc. también vemos por aquí por ejemplo los paquetes instalados que maravilla yo diría que yo diría que junto a Synacti esto es lo mejor que hay junto a Synacti de Debian esto es lo mejor que hay fijaros que maravilla yo conocía Pamac en sus inicios cuando era muy rudimentario y mirad como va ya que maravilla con tus iconitos tu iconito para borrar para instalar tu descripción entras por ejemplo a cada uno vamos a entrar a Pigeon a ver y aquí nos pone cliente mensajería abrir eliminar reinstalar detalles dependencias archivos una captura de pantalla que tiempos de Pigeon ¿os acordáis? list purple madre mía la fecha de creación instalación motivo de instalación firmas que auténtica maravilla por dios esto es que no existe en ningún otro sitio esto es que no existe ni en la tienda de software de Windows ni la tienda de software de Macos ni en la tienda de software de Genome ni la tienda de software de Discover de Plasma no es que no es esto es una auténtica maravilla aquí tenemos explícitamente instalado huérfanos ajeno nos vamos a explorar pues bueno a explorar tenemos aquí toda la por relevancia nombre repositorio de panofecha etcétera es una auténtica maravilla bueno vamos a actualizar vamos a actualizar que esto se haya quedado así vamos a cerrar abrirlo nuevo para que se vaya esta ventana esto que es los idiomas disponibles yo creo que sí bueno lo hago primero es actualizar a ver que veáis aquí venga buscando actualizaciones vamos a darle a aplicar taca 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 yo siempre lo hago de terminar pero bueno lo voy a hacer desde aquí desde POMAC para que veáis que también estoy a favor de las interfaces gráficas evidentemente no también aunque seamos de la vieja escuela transacción terminada con éxito dice su sistema está actualizado muy bien vamos a actualizar nuevamente buscando actualizaciones nada ya estamos al día y bueno pues aquí tenéis aquí tenéis una una maravilla categorías tenemos aquí grupos ahí va el de la moto repositorios core extra community multilip etcétera todo perfectamente esto es una esto es una esto es una belleza esto hay que hacerle un monumento madre mía esto hay que hacerle un monumento bueno ya conocemos POMAC y aparte además las preferencias ya sabéis todo se puede configurar las preferencias de POMAC que busca actualizaciones descarga etcétera descargas paralelas y paralelos que chiste bueno avanzado y terceros ok ya sabéis para UR flashpack snap todo se puede activar a tic 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 a un botoncito ay que morriño me está entrando por favor voy a poner mejor otra vez pero Kikito Fedora Debian ese es el tema y yo virtualizada para tenerla si no yo para hacerle una review virtualizada si pero para tenerla de continuo usarla virtualizada bueno ya conocéis POMAC POMAC que es una auténtica virguería cuando se era mía cerramos por aquí donde están los paquetes de idioma que decía que había tal y cual fijaros bueno aquí tenemos la exposición típica de manjaro escritorio con el clic sobre el escritorio tenemos pues las típicas opciones secundarias lanzador url carpeta documento etcétera terminal tunar como root un superusuario buscar y aplicaciones tenemos el típico menú en cascada de XFC que nunca muere que siempre está ahí y que es una auténtica maravilla XFC mancaja caja rural mancaja XFC 416 etcétera etcétera acerca de créditos derechos de autor me está entrando murriña de verdad de XFC de manjaro que quito Debian o Fedora ese es el tema tengo que quitar una o hacer dual bot pero es que ya hace tiempo que no hago dual bot entonces aquí tenemos una ahí que yo no sé para qué que le pico y no hace nada tenemos audio no sé a quién le leí no sé a quién le leí donde sea por Twitter puede ser que con cajas no tenía audio que era una porquería software pues mira audio estoy en cajas estoy en Fedora a lo mejor lo que falla es tu distro no cajas ojo cuidado bueno tal y cual tal y cual tal y cual bueno dos espacios de trabajo predeterminados y aquí tenemos el típico menú whisker whisker menú bueno icono papelera sistema y carpeta personal nuestro editorio personal home yo yo en mi caso home yo yo en mancaja estoy viendo que ahora agarro con el puntero de ratón y agarra la esquina no hay esos problemas que había antes que yo cuando agarraba la esquinita una esquinita por ejemplo de tunar o de una aplicación de terminar el puntero no se terminaba de quedar en la esquinita y tenía que hacer filigranas o pulsando la tecla alt y el clic secundario pero ahora ahora sí ahora fijaros que sí ayuda acerca de tunar tunar 4 16 10 antes me gustaba más porque ponían el vikingo ese en el cerca de tunar ponía el vikingo de tunar ahora no bueno si queréis es un entorno que gtk mateo resulta un poco tal y cual genome otro poco tal y cual cinnamon resulta más tal y cual pues tenéis xxfc ok bueno que nos mete manjar o por defecto el típico menú whisker con los favoritos aquí en una determinada tunar navegador web dios que no sé cuál será vamos a ver si ha puesto manjar o han puesto otro manjar o perdón firefox yo creo que han puesto evidentemente sí aquí hay una cosa que fijaros que no me ha puesto el firefox en español muy malamente muy malamente manjar o porque yo he instalado manjar o en español en el instalador calamares además he usado la nueva opción de ahora en el instalador calamares lo contaban en muy linux en el apartado swap hay una opción en calamares por si no quiere un archivo swap en vez de una partición swap de toda la vida pues entonces puede decirle que cree un archivo en vez de una partición y yo le por probar nunca lo he probado por probar le he dado a crear archivos swap ok bueno y tenemos vamos a solucionar luego eso de firefox el actor de correo bueno aquí tenemos en el menú whisker pues lo típico favorita recientes todas las aplicaciones accesorios en accesorios tenemos todo esto que esto no cambia es decir no vamos a ir uno por uno sería eterno pero bueno tenemos fijaros toda la cosa que nos mete que nos mete como se llama este distro un manjaro está aquí en el guardar pero madre mía no sé ni en qué distro estoy configuración la típica configuración de xfc que ahora iremos gráficos lo más destacable pues bueno tenemos jim y el visor de imágenes vifneor que a mí me gusta es muy simple muy sencillo visor de documento sencillo es decir todo lo que encuentres en xfc va a ser sencillo sencillo antes muerto que sencillo internet pijing hostia pijing pijing todavía existe bueno firefox xchat steam yo si pongo más jaro porque yo no juego y thunderbird 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 bueno juegos tenemos steam multimedia audacius me gusta el control el papo control control volumen pulse audio que es el que hemos visto antes y vlc que eso es tiene que estar en todas las casas que se aprecien en donde una casa donde no existe vlc no es una casa y xf burram burme señor barn todavía existe pues todavía existe oficina hostia diccionario only wifi de stock no se yo yo no uso suites de ofimática pero yo preferiría libre ofi ok pero only ofi además que no he abierto mi vida voy a abrirlo por curiosidad no he abierto esto en mi vida only ofi muy bonito muy bonito pero a mi no es unifaz yo si me pongo más jaro porque es que ni uso libre ofi siquiera yo el editor de texto en el caso genome kate en el caso de plasma el de cinnamo en el que esté y el editor de textos en el que esté en xfc pero que no que no uso suites ofimáticas pero preferiría libre ofi yo como usuario que no entiende a lo mejor el que entiende dice no yo leo fui mejor porque compatibilidad etcétera con microsoft ofi etcétera ahí no me meto bueno yo con este con cualquiera que es sencillo otras para el tema hp y sistema y tenemos lo típico en sistema el nombre masivo etcétera gparte bien instalado también algo bonito gestor de de tareas de xfc digamos el monitor de sistema un poco más rústico que el de plasma y el de genome pero bueno ahí está y sistema que más tenemos htop bien instalada por defecto manjar ojelo la ventanita de bienvenida que vimos antes terminal xfc time c para crear instantáneos de restauración etcétera no vamos a abrir vamos a abrir la terminal vamos a poner sudo dnf uy hostia dnf que estoy manjar una enfedora madre de dios lo he hecho a propósito para hacer la gracia venga sudo pacman guión s y como hago yo siempre venga una contraseña vamos a ver estoy por wifi en fedora estoy por wifi fijaros que estoy por wifi con una intel ya lo dije una intel wifi 6 y tengo 600 megas fijaros que rapidez que rapidez nada no tengo nada estoy al día totalmente el día vamos a instalar algo venga vamos a ver sudo pacman pacman s estará betop en repos venga vamos a ver si está hostia si está además la última versión esto lo que me gusta de manjar que está todo y si algo no está está en aur y aur lo podéis activar si queréis desde pamac la guía gráfica e instalarlo de manera gráfica si no queréis hacerlo por terminar vamos a iniciar betop ya que está instalado y aquí tenemos betop ok tenemos betop con en la manjara virtual que está corriendo con cajas en fedora 35 por la caja estelaínco bueno está bien está bien me está en una murriña de manjarro que quito fedora o de bien madre mía que tesitura me he puesto yo mismo que tesitura madre mía han salido la ventana que maravilla que maravilla bueno vamos a vamos a también a abrir otra terminal aquí estamos voy a instalar neofits venga betop nada sudo pacman s neofits a ver si viene neofits ok contraseña taca 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 venga no está instalado última versión y aquí tenemos todo fijaros las dependencias son chafa esto es para chafa ojo cuidado venga neofits fuera tontería y voy a instalar también inci que me gusta hay mucho inci venga inci está en repos inci o está en auro está en repos es que estuvo en auro un tiempo lo quitaron de repos pues muy bien me parece y aquí esto que maravilla manjarro por dios esto que lo tengo yo que poner ya hace tiempo venga vamos a darle un neofits un neofits y ahora vamos a dar ahí el logo de manjarro inci yo siempre lo sacaba en mis tutos inci ese venga tenemos manjarro linux tan 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 mejor ya sabéis que kemu KOM ya estoy en una caja de fedora el kernel 515 7 515 7 515 es LTS como bien hemos visto en muy linux tengo 1068 pacates con pacman x fc 416 6 esto será xfc es compatible con con wyland o no ya no ahí estoy perdido ahí estoy perdido el tema match gtk2 waita gtk3 con los papyrus maya ya sabéis los papyrus adaptados por ellos y bueno y aquí tenemos pues el procesador y la memoria que le he dado a la virtual a cajas que ha sido 4 gigas pues bueno fijaros que bien se comporta hasta en una virtual quien diga que cajas va malamente que revise su distro bueno y vamos allá a ver el centro de control porque yo creo que en estándar esto mucho más sería una tontería con los seres mías ya conocemos manjaros lo suficiente me ha entrado morriña manjaros y de xfc esto lo voy a cerrar que esto es cerrar cerrar ay que he cerrado sin carar leña yo quería que era cerrar otra cosa venga tenemos en la configuración propia de xfc más las cositas que mete manjaros pues tenemos acerca de mí ajuste de porta papaya ajuste de toda ventana apariencia bueno aquí una cosa de apariencia aquí todos los temitas etcétera por si queremos cambiarlo iconos letra también os digo que en una máquina en hardware real se vería mejor que en una virtual área de trabajo configuración de editor de texto pom 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 fiquicía escritorio gestora de ventanas cabantum para el tema ese notificaciones alguna vez he hablado de cabantum panel por si queremos transparencias agregar cosas para quitar cosas para ponerlo para cá ya me entendéis administrador de energía conocer a mía pago y control de control de volumen de pulse audio es para aquí funciona perfectísimamente extraeble es pantalla yo lo puse en cajas no me tomó la resolución recién instalado y lo puse a 1920x1080 entre aquí lo puse antes de empezar a grabar la pantalla red hat pues estoy en una virtual en cajas color pam pam añadí que el software se acerde de aquí para mac playtime para la terminada tan 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 cortafuegos gestor de conferencia de manjaro que eso es lo que yo quería llegar y bueno en bluetooth director de configuración vamos a entrar al gestor de configuración de manjaro que es la joya de la corona de la gente de manjaro vamos a ver vamos a ver por aquí bueno configuración regional venga esto queda un clic o dos clic dos clic ¿no? dos clic muy bien español ok correcto paquete de idiomas el aviso que no salió antes veis que cuando instalamos manjaro siempre hay algunos paquetes de idiomas que nos faltan de ahí dije antes firefox muy mal muy mal porque te lo ponen aquí pero yo creo yo pienso yo pienso luego existo que si instalas en la configuración un instalador calamar en español debería ponértelo directamente en español pero veis aquí está para instalar firefox ¿dónde está? aquí está paquete de idioma firefox es español también thunderbill jing who'spell hispan todo esto diccionario tal y cual pues simplemente aquí vemos los instalados y los disponibles le damos aquí instalar paquetes instalar paquetes aquí arriba a la derecha no vas a instalar todos estos tanto en inglés como en español y le damos a instalar está seguro que quiere continuar y es claro que sí guapi y ya simplemente taca 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 nuestra contraseña que manjaro que bonita manjaro y que alegría que alegría cuando me dijeron vamos a la casa de un señor no eso es que uno lo tiene un perfil en twitter en su en su mensaje en la cabecera y se me quedó que alegría cuando me dijeron vamos a la casa de un señor se me quedó es que yo creo que tontería bueno me dice que los cambios se han hecho correctamente la idea close cerrar y ya y ya y ya antes de proseguir que no proseguir que es una empresa de seguridad vamos a abrir nuevamente firefox veis como sigue estando en inglés pero bueno seguramente reiniciar o desde el menú desde el menú si no queréis para reiniciar se cambia os enseñaré como se cambia un manjaro no me deja malamente venga la joya de la corona núcleo kernel doble clic venga tenemos corriendo este en ejecución 5157 es aquí y tenemos disponible pues el 514 y aquí el 51084 LTS también es uno de los recomendados como LTS por si vuestra máquina más antigüilla 515 no me va esto no me va lo otro para arriba para abajo podéis poner un LTS como 510 que yo uso en Debian que va perfecto también tenéis aquí el Real Time RT para gente que se dedique al tema este de música todo esto que quieran tiempo real y también tenemos otro LTS que es el 514 164 este ya usarlo con más en máquinas nuevas con AMD el 514 no sería conveniente máquinas más antiguas con Intel etcétera o AMD más antiguas que no son Ryzen sí pero en los Ryzen más modernos el 514 requiere los Ryzen más modernos requiere creo que es a partir del 510 o 555 510 no recuerdo exactamente perdonadme pero 514 no pero ya os digo es para los Ryzen más modernos bueno pues tenemos el bajarse al 4 tiene que ser una máquina Montego 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 444 49 414 yo mi recomendación sería de 3 a usar el que viene en ejecución por supuesto 515 tienes una máquina moderna pues ahí está 510 LTS y 54 LTS los 2 LTS más modernos y el que venga corriendo por defecto que si te va perfecto si te va perfecto no tienes por qué hacer absolutamente nada ok dejarlo y ya está y ya está bueno cuentas de usuario ok aquí tal y cual y fecha y hora configuración del teclado y configuración de hardware por si tienes requieres algún driver para tu tarjeta gráfica Nvidia Ryzen Wifi etc te debería salir por aquí aquí donde se instalan los drivers estos propietarios y etc nada más yo estoy en una virtual pues me sale esto y ya está pues yo creo que esto estaría ya esto es la cosa más tremenda de manjar o inventar en el mundo mundial y bueno tenemos aquí también pues si queremos las notificaciones pues configurar que nos nos notifique notifique con actualizaciones de carna etc 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 esto es XFC pero manjar o pues te da un XFC digamos un XFC que dices tú oye tú leña este XFC vamos a seleccionar aquí un mira esto me ha hecho gracia esto que es un tomate una granada me lo quedo vamos a buscar algo este roborcillo vamos a poner este roborcillo venga ya está hay de imagen de perfil ya está aplicamos venga pues aquí tenéis aquí tenéis manjar o qué más decir qué más decir pues bueno manjar o es una distro siempre puntera que ya lleva también hardware es una como se llama half como decía el replicante el replicante que se nos fue se nos fue del blog no que digo que se haya muerto jose 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 tannhauser la mirada replicante punto com una rolling con paradinha eso se lo vamos eso la cuñal y se queda ahí para los restos es una rolling con paradinha una half rolling una rolling pero con paradas no es como ars es el chorrello continuo 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 de paquetería con una seramia sino es una cuando tienen un trozo bueno un exportón lleno de paquetes para actualizar venga como una especie de servipack salvando la diferencia no con windows con aquello servipack de windows windows xp etc pero manhara lo hace muy bien porque testea y una vez que ha testeado y ve que todo va correcto entonces lanza esas packs de actualización a los usuarios ya sabiendo que no van a tener problemas y bueno pues tenéis las oficiales xfc plasma y genome y luego la de la comunidad cinamon no se que no se cuanto para abajo que ahora muchas yo en este caso xfc plasma o genome los demás los demás pues nada simplemente aquí lo tenéis aquí lo tenéis vamos a ver antes de despedirme porque realmente es que no no hay más que contar de manjaro que es una maravilla una maravilla de la técnica moderna mira ya está en español lo abierto cerrado lo abierto cerrado y ya está en español ya no hay que ponerlo en español si el tema de firefox es nuevo el tema de firefox es nuevo como veis me gusta me encanta me encanta y ya la tenemos en español la tenemos en español 95.01 ok lo tenemos ya en español que a lo mejor tú usas plasma y sale plasma cinco veintitantos y sale nar y tú estás aquí manjaro y tarda dos tres meses pues hay paciencia es una rolling con paradinha no hay que correr las prisas son malas consejeras manjaro sabe lo que hace entonces pues ya está fijaros que ya pues se ha puesto en español firefox y todo lo que vamos y aquí tenéis pues accesos directos aquí en todos los favoritos al foro a la página de inicio a la wiki que por cierto también decían no la wiki la wiki manjaro ya la veo muy bien incluso la veo mejor que la de ARS con todo mi respeto hacia la de ARS pero la de ARS en algunos sitios está muy obsoleta y en otros sitios no hay quien la entienda y bueno si tú quieres ir por ejemplo saber cómo se cambian los mirrors en 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 manjaros es muy fácil realmente de encontrar lo tenéis aquí pues te vas a la sesión núcleo pacman simplemente leer lo pasé yo no había un escupí no había un escupí repositorios y server no por ejemplo cambiar a un diferente servidor de descarga manjaros mi errors tal y cual bueno entramos aquí aquí te lo detalla todo aquí te lo detalla todo pom 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 si quieres poner los que vaya más rápido los que vaya más lento no sé por qué querrías poner los que vaya más lento pero bueno manjaros manjaros mi error tan 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 aquí todo ahora por ejemplo pacman mirrors para seleccionar los repositorios más rápidos que esto yo sí lo he hecho alguna que otra vez pues tenéis por aquí por ejemplo pan man manda de pan man mirror versión status pam 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 lista disponible de países y por ejemplo si queréis los cinco más rápidos limitar a cinco mirrors de software espejos de software pues sudo pan man sudo pan man mirror fast track cinco pan pan sudo pan man ese yuyo ya está con eso pone cinco elige lo más rápido hace un chequeo pone cinco y no tendrás 300 mirror que te deja más o menos sistema 500 pues está todo muy bien explicado la gente de que se queja hay que leer hay que buscar hay que visear no puedo estar en mi casa ay es que no sé o puedo estar en mis redes sociales quejándose no hay que ir hay que ir y donde está la información hay que ir si hay que ir se va y para una tontería pero si hay que ir se va no puede estar que en tu casa quejándote en el móvil no hay que ir y leer ojo venga dicho esto dicho esto yo creo que ya estamos aquí totalmente completos con nuestro manjar que gana mandado con el manjar por dios si pongo más jaro dejadme en los comentarios Kikito Debian o Fedora Debian 11 o Fedora es que no sé es que Debian 11 ay Debian 11 Debian a Debian a ti te encuentras en la calle Fedora es que Fedora 35 es la que uso pasar en la review a través de cajas me gusta más que en cajas de Debian porque es más actual no por otra cosa entonces cualquito que hago que hago un dual boot en el equipo de Debian o un dual boot en el equipo de Fedora ay 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 bueno vamos a dejar esto aquí con esto me despido Xabadería muchas gracias por seguir ahí yo yo Fernanda yo yo 300 socios en Twitter manjar o 21 2 0 lo he dicho bien yo creo que sí lo he dicho bien además ya os digo podéis leer aquí muylinos muylinos.com que es prácticamente el único portal del lino que leo ya me quité me estoy quitando solamente me pongo de vez en cuando bueno aquí tenéis más información en español veis un poco el corte aquí es raro eso que hace de como el nuevo iPad mini efecto gelatina pero es cosa de la de la de la de la virtual esta gente que nos dice prueba 30 días va a probar tu tía bueno tenéis aquí bueno aquí nos cuenta que el instalador sistema clamares que en esta versión presenta mejor la selección sistema archivos para particiones automáticos soporte de vergo un importante soporte para crear archivos de intercambio su afile en lugar de partición de uso yo lo leí y lo probé y bueno y tenéis por aquí también toda todas las 221 221.500 euros madre mía cómo está la casa esa bueno y también otra cosa que os recomiendo siempre que vayáis que sean muy linos los comentarios porque ahí ha echado un día muy divertido siempre sobre todo en las noticias un poco aquí está mi amigo Paco 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 aquí está comentando Paco qué tal un saludo los comentarios siempre os recomiendo muy linos porque ha echado un día un día entretenido nada más chadería muchas gracias qué versión de Manjaro es 21.2 0 y se llama Cuos ¿Cucos? ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama Manjaro? ¿Cómo se llama Manjaro? Cuos 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 Trimanjaro venga ¿Dónde lo pone aquí? ¿Dónde pone el nombre de Manjaro? Omara no es es Cuos ¿No? Cuos Ya es que no quiero irme sin saber cómo se llama No lo veo ¿Está en el título o no? No está en el título ¿Por qué no me pone en el título el nombre de Manjaro 21 muy linos? Eso no perdón Bueno ¿Por dónde sí estará? Yo no sé pero algo lío de Cubos o Cucos o no sé qué Vamos a dar aquí a ver Don Loan estamos en el mismo sitio Bueno Manjaro 21.20 ¿Cómo se llame? Ya Ya me Ya me Ya me entendéis Venga Chavalería Muchas gracias Nos vemos en otro vídeo Chao